Buenas, que tal? Bueno, vamos a continuar Y... Vamos a ver Mercado de trabajo Bueno, vamos a conducir Es que aquí había cerca Tenía el freno puesto Vale, 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 vale Vale A ver, vamos a mirar El mapa ¿Y esto qué es? ¿Y cómo no hay interrogante? Eh... A ver si dinero es Ahora es en venta A ver si es en área A ver si no hay No es mejor Puedo hacerlo aquí, ¿no? A ver si... Ojalá Eh... Eh... Diagnósticos que tengo Ah... Ruedas... Ah... Tiene gastos de ruedas también Vale... Uno en... A ver... Cuanto... Cuanto es? Kilómetro de distancia Distancia en ferry Bueno... Bueno, es mucho porque... Eh... Destino, pero... Vamos a ver si... Eh... Por origen Es decir... País de... No... Si... Eh... Green... Si... Por precio... Por precio... Un... Un... No... Me ha pagado una miseria por ir pa' allá abajo Estábok? Madre mía... Qué madre... Y... pero el camino encontraré algo vale porque en ferry hacemos 370 es decir se reduce bastante un poco de viaje pero no, no es tanto pero quiero a ver si luego hay por origen ok es que luego me dejo para Tenatario. Pues no creo que me salga como guiar, es que no me cuadra luego la ruta macho, la longitud de ruta. A lo bueno que pueda ir... Precio por distancia. Precio. 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 Ok. Ehh... Si, no? Precio. Madre tío, bastos de ruedas. Adiós, me metí. Venga. Lo siento, lo siento. Voy a meterme para aquí a la derecha porque no me hago una comprita aquí de un carajo. Primero quiero que hay. Si, no, si, no, si. ¿Qué, qué, qué es lo que hay aquí? Adiós. 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 Me pasa ahora si... Ah, buen sitio para parar. Si me llega a dar por detrás. Quería ver aquí... Eh... Está ahí. Eh... Pero la gente siempre... Y por eso me dio el viaje hasta acá. Que me lleve una multa. Vete... Se ve bien caro, pero no tanto. Bueno, voy al taller. Por favor. El taller está por ahí. Bueno, fue el tema de la voz. Hola. Tenimiento... Seventa y un euros. Y esto... Ah... La transmisión de motores. Eh... Y... Que más. Te llegué mejor. Ah... transmisión voy a quitar el saldo porque se va a ir el microondas por ahí vamos a ver 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 no sé accesorio ah pero te se ha dado a tirar siempre vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver con pintura con pintura sepa lo de las visceras vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es lo de las goma aunque aquí dice como accesorio pintura aquí está aquí está no 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 si no 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 Maticas trasero Ah, vale, igual Lo hicimos Lo de adelante, igual Vale, bueno Y Tandar Mi madre, me voy a desperrar A ver si No sé, voy a hacer alguna Que empiece con esto Yante No sé, voy a desperrar No sé, voy a desperrar No sé, voy a desperrar Twerk Firmar, compra Delantero igual No sé, voy a desperrar No sé, voy a desperrar No sé, voy a desperrar Al finado, tonto Compré un montón de piezas Quiero que no veas Ninguna más No sé, voy a desperrar Adiós Adiós No sé, voy a desperrar Pues vamos allá Al final Al final Compré un montón De cosas Y no quería Imagínate si yo Quiero Por aquí A ver Si me pego el virulazo Puedes modificar Un montón de cosas O sea, está Bastante bien No quería modificar Nadie a fin Todo lo hice Aquí me lo pasé Otra vuelta Verdad Cuatro Por aquí Bueno vuelta Mejor vamos a desquensar No, no, no. 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 No, no, no.